Oye, quiero deciros una cosa. Si tú escribes Jordi Hurtado en Google, lo primero que aparece es la palabra inmortal. Y esto, esto es verdad. Es rigurosamente cierto. Esto es verdad y él lo sabe. Y puede ser, porque lleva 17 años presentando Saber y Ganar sin despeinarse. Nosotros llevamos dos meses y nos hemos puesto enfermos dos veces. Sí, sí, han caído los dos. Soldados fulminados. Correcto. Es un placer tener con nosotros a este referente de los concursos para pasar un ratito en el aire, Jordi Hurtado. ¡Adelante! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre! ¡Oh, oh, oh! ¡Hombre, oh, oh! ¡Hombre, oh, oh! ¿Quiere contagiar? ¡Por favor! ¿Cómo estás? ¡Jordi Hurtado! ¡Sí, amigos! ¡Jordi, Jordi, Jordi! ¡Por favor! A las doce y media de la noche. Aquí está. Solo le he abrazado en medio segundo y ya siento como me vuelven las fuerzas por haberlo abrazado en medio segundo. ¡Claro! Ya estás cogiendo energía, energía. Nos vas a dar... ¡In live! En vivo, en vivo, como decía, ¿eh? Oye, ¿cómo que...? Estamos en vivo, en directo. Estamos en vivo. ¡Me encanta! ¿Sabes cuántos años hace que no hago televisión en directo? Más de 17. Pues claro, claro, claro. Más de 17. Sí, es verdad, desde que estás ahí metido en esto, a tope, ¿no? Sí, metido en las grabaciones, claro. Oye, primero, eres consciente del cachondeíto, ¿no? Un momento, ¿saber y ganarnos en directo? Mira, mira, ya solo nos falta decir la hora. Humberto, lo siento, lo siento, hemos descubierto mitos, sí, pero es que hay que decir la verdad. Venga, por favor. Sí, porque decimos el día, el día sí que lo decimos. Las bromitas y tal, nosotros los primeros. Sí. Porque poco a poco, Jordi Hurtado, el concepto, se vaya integrando a los guionistas, cuando hay que hablar de longevidad, de inmortalidad. ¿Cómo lo llevas? Bien, bien, bien. Bien, porque, hombre, precisamente me dieron el Ondas por eso, ¿no? Por la longevidad, por la alegría con la que llevas el trabajo. Ya, porque concursos hay muchos. Y es verdad que cuando un concurso va bien, tiene tendencia a quedarse en la programación, ¿no? Sí, pero podríamos decir que este se ha enquistado. Este, sí, sí, sí. Este se ha pegado. Se ha pegado de forma... Es una cosa maravillosa. O sea, este es la dos. O sea, este no es que se haya quedado ahí pegado, enquistado, como dices tú. Es la dos la que está detrás. Y es la dos. Es la dos, claro, porque es el sostén de la dos. Maravillosa. Porque, claro, un diez y medio de audiencia, eso es, hoy en día, es fantástico, es extraordinario. Sí, 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 algo que no se puede imaginar cuando empiezas, ¿no? Que dices, bueno, vamos a probar esto, a ver qué tal va, ¿eh? Pero ahí está, fantástico. Sí, piensas, bueno, aquí tenemos un mes, dos, tres meses y a ver qué ocurre, ¿no? Sí, sí. Y fíjate, los meses y los meses y los años y los años... Madre mía. Como dice el gran Ponset, a lo mejor sí que es verdad, ¿no?, que somos inmortales, ¿no? Porque los de la tele, Andreu y Berto, vosotros también sois inmortales, porque en el YouTube nosotros todos lo somos, ¿no? Es verdad, estamos ahí para toda la eternidad, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Sí, sí, claro. Yo debo decirte que te vengo siguiendo, te conozco de toda la vida, de la radio y tal, y cada vez te veo más loco. Más loco. Y cuando te conozco más, pienso el Jordi cada vez está un poco más para allá. Sí. Pero le digo positivamente, ¿eh? Sí, sí. Con el control absoluto del concurso y pasárselo pipa donde vaya. Exacto. Y ya como que tienes todo el trabajo hecho ya, ¿no? Bueno, eso es la experiencia. Muchos años, ¿no? Eso es la experiencia. El otro día leía unas declaraciones de Sergi Schaaf, el director del programa, ahora esta semana, con motivo de este décimo séptimo aniversario. Sí. Y decía, el programa está mejor ahora, y yo también estoy de acuerdo en lo que dices, Sergi, lo que dices tú, porque ahora estamos como más sueltos. Con Juanjo decimos lo que queremos, no hay guión, improvisamos, y lo bueno es eso, ¿no? Esa espontaneidad, el crear constantemente. Que el único guión sean las preguntas. Todo lo demás, como tú dices, puedes, tienes esa confianza allá y la gran empatía con los espectadores, entonces puedes jugar a lo que quieras, a divertirte, a gozar. Bueno, por cierto, queríamos comentar algunas cosas del concurso, Berto y yo lo hemos estado mirando. Claro, hemos estado haciendo un poquito de análisis, ¿no? ¿Qué prueba os gusta más? No sé, no a vosotros. Todas. No sabíamos cuál es mujer. A mí sobre todo hay una cosa que, esto es lo que más me intriga de todo, es un momento concreto que se repite todos los días en el programa. Por favor, ya sé por dónde vas. Atención, pregunta. Ah, cuidado, cuidado, hay una pregunta. Pues todavía no. También está... Atención, pregunta. Sí, 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 está Juanjo. Ha quedado claro. Vamos a jugar a las iniciales. Vale. Turno de Jordi Hurtado. Mira, ¿a quién participas tú? Palabras que empiezan por in, repito, palabras que empiezan por i-n, por in. Sí. Señor Hurtado, ¿la novia de los guionistas? La novia de los guionistas. Empieza por in. In, in, er, n, no. No, in, maculada, por ejemplo. No es correcto. No, internet. Correcto. Internet. Ah, internet, internet. Internet. Sí, señor. Sí, sí, sí. Que no se fuma número musical de los Goya. Que no se fuma número musical de los Goya. Que no se fuma número musical. Sí. Intermedio, in... No es correcto. Inadecuado, in... Infumable. Sí. Correcto. Bueno, no me atreví a decirlo. Ya, ya, ya. No me atreví a decirlo. Siguiente pregunta. Hijas del Rey. Pista. Las hay de naranja. Sí. Y de limón. Hombre. In-fant-as. In-fant-as. ¿Cómo es? ¡Hobre! Una, ¿eh? Sí. No nos vengamos arriba, ¿eh? Juanjo, por favor. Nos dio el Mundial de Fútbol y gracias a él, nueve meses después, subió la natalidad en España. In-ni-esta. Esta es la última pregunta. Algo espectacular, que impresiona mucho y que según Jesulín son dos palabras. Ah. In-presionante. Correcto. Correcto. ¿Eran cinco? ¿Qué tal? ¿Eran cinco? Ha acercado tres, técnicamente ha ganado. Ah, sí. Sí, sí. Oye, ¿cuál es tu relación con la voz en off? Ya sois como una pareja. Como una pareja de hecho. De hecho, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. ¿La oyes durante el día, por ejemplo, en tu casa? Sí, siempre. Siempre. ¿Te puede pasar, no? Sí, 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 sí. No como cuando voy al lavabo como Berto, no, ahí no. Pero estás en la cocina. Me gustaría aclarar que todo el mundo va al lavabo, no solo Berto. Sí, no, no. Algunos más. Simplemente. Algunos más a menudo, ¿verdad? Depende. Bueno, estábamos con un análisis que quería hacer una pregunta para ti. Me gustaría dejar, claro, que no voy al lavabo muy a menudo siempre, solo cuando tengo algún episodio. Vale, vale, vale. Ah, bueno, bueno, bueno. Oye, oye. Ya tengo bastante cosas en el narizón de España, tampoco quiero ser ahora que se caga como una tórtola. No, 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 no. ¿Sabéis que Juanjo y yo hicimos el casting el mismo día? ¿Sí, eh? Sí, hace solo 28 años, sí, de eso. ¿28 años? Bueno, sí, creo que ya pronto 29, sí, una barbaridad. Y ese es uno de los primeros castings de la historia de la historia. Sí, no había castings. No había, no existía, de hecho lo inventamos nosotros el casting. Pero... Pero no, pero no. Oye, pero no para este concurso, para otro. Para si lo sé no vengo. Oh, qué mítico, si lo sé no vengo. Para si lo sé no vengo, claro, los más jóvenes, claro, hace 29 años no estaban, no saben lo que es. Yo estaba ahí, yo estaba ahí viendo. ¿Tú? Que vas, eres muy joven, ¿sí? Claro, era muy joven, pero estaba ahí. Era un crío, era un crío. Yo nací en el 74, no soy tan joven ya. Andrés sí que se acuerda. Sí, yo claro que me acuerdo. Que yo también, porque me ninguneáis. No, 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 no. Atención. Sí, ¿de acuerdo? Es que vas de joven siempre y cada vez me acuerdo. Estoy diciendo que no era joven. 39 años. Atención, pregunta. Otra vez. Bueno, pero a ver... Esto yo, está en el guión. Ya, ya, sí, para ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, vale. Un tren sale de Barcelona a las 9 de la mañana y otro sale de Madrid a las 10.15. Dice, ¿cuánto tarda el gobierno en privatizar el trayecto? Qué preguntas tiene Juanjo, ¿eh? Fantástico. Es extraordinario. Estas preguntas también estarían bien en el concurso, ¿eh? Sí. En una edición especial de Saber y Ganar. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué te preocupaba a ti del inicio del programa? Sí, a ver, es que quería decirlo antes ya, pero... Hay un momento concreto que se repite todos los días y es este. Quiero que tú me lo expliques, por favor. A ver. Me lo tengo ya. Saber y Ganar. Un programa presentado. Y es el principio del programa. Todo el mundo está en penumbra y moviéndose sin parar. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y esto queda como normalizado. Sí, sí, sí. Pero es que... Eso es la careta de entrada. Ya, ya, pero... Porque como es un programa que no tiene presupuesto para careta de entrada, no como vosotros, no como en el aire. Claro, claro, claro. Sergi lo inventó así, el director. Este... Ah, y además lo tenemos detrás de las cámaras y va diciendo, ¡estar vivos! ¡Moveros! Vale, vale, vale. Estar vivos. En situación, en situación. Yo siempre digo, lamentable, lamentable. Yo pensaba... Yo siempre digo, lamentable. Yo creía, se están aguantando mucho para no... Se aguantan para ir al baño y ya está. No, pero no, no, con eso no aguantan. Ese, el final, que el final es como el principio, ¿sabéis? Fijaos, el final es lo mismo. Ya, ya, es muy chulo, es muy chulo. O sea, es lo mismo, porque como no hay careta, Andrés, es igual que el inicio, pero... Pero, pero... Que es cosa del director, ¿eh? Que quiere que os mováis ahí todo el rato. Sí, sí, no estéis quietos, no estéis quietos. Moveros, moveros. Bueno, bueno, bueno. Juanjo también dice, oye, pero ya, y Pilar dice, pero es que ya estoy de moverme. Y los concursantes, a los concursantes todos les preguntan después en casa, ¿de qué habláis? ¿De qué habláis cuando estáis en penúmula? No, pues van diciendo, vaya ritmo tienes. A ver, tío, te mueves muy guay. Bueno, y el otro tema, el otro tema. Este era para romper un poquito el hielo con Jordi, porque a mí me impresiona, Jordi. Sí, es verdad. Y hay un tema que no ha salido y creo que todo el mundo espera que toquemos el rap. Ah. El rap. Ese rap que unió, unió el programa más culto de nuestro país con un fenómeno de cultura urbana. ¿Podemos volver a verlo, por favor? Vamos a verlo. Sí, es necesario. Vamos a verlo, de nuevo. Es maravilloso. Con su camiseta de moros y cristianos, está junto a Roberto de rapear. Esta prueba que le hemos empezado. Todo el equipo entero de saber y ganar. De saber y ganar, de saber y ganar. En esta superprueba que has de contestar. De moros y cristianos, de moros y cristianos, donde se celebra la fiesta de moros y cristianos. La lúdina anteciencia. De moros y cristianos. Se duro el gol. Se celebra el alcohol. Se celebra el alcohol. Se celebra el alcohol. ¡En alcohol! ¡En alcohol! ¡En alcohol! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! A ver. ¡En alcohol! ¡En alcohol! ¡En alcohol! Me encanta el participante, por cierto, que cómo le ponen... Roberto Sánchez, de Salamanca. Roberto Sánchez, de Salamanca. ¿Sabes el porqué del rap? No, no, no. Yo quiero saber cuánto rato se entendió. Tiene que tener una explicación. ¿Por qué? Sí, las camisetas, ¿eh? De kushumushu. ¡Ah! Vale. Siempre llevaba camisetas, Roberto. Ya, claro. Y una era la de monos y cristianos. Sí. Creo que es esa. Sí, 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 sí. Entonces, llevaba otra del Dalai Lama. Y además, cuando llegó al programa 100, le hicieron una especial. Le hicieron una original para él. Qué bueno. Entonces, bueno, ahí fue la idea genial, extraordinaria, divertidísima. Sí, hombre, claro, claro. De jugar con esas camisetas y hacer un rap. Una cosa que nunca habíamos hecho. Bueno, pues mucho cachondeo. Y que nos dieron una... Bueno, de todo, ¿eh? Nos dijeron de todo. Hombre, el programa de la cultura de la televisión, por favor, ¿cómo puede hacer eso? Porque lleváis muchos años. Pero al mismo tiempo... Está bien, está bien. No romper un día por un día. Al mismo tiempo es una pieza que se viraliza y que todo el mundo conoce. Totalmente, totalmente. Oye, ¿qué relación tenéis con esos participantes que van tanto, que siguen, que repiten? Como de la familia ya, ¿no? Sí, había uno que decía que dormía en la I. En la I, otro en la G. Sí, sí. Y tal. Hay buen rollo. Sobre todo hay buen rollo. O sea, una vez acaba el programa y el plató. Bueno, cada uno va a su casa y cada uno con su historia. Pero... Ahora, por ejemplo, esta semana que nos encontramos con los magníficos, con los mejores del año pasado, con esos nueve... Ya. Pues ya hay una familiaridad porque los conoces, porque... Sí, sí. Hay, sobre todo, muy buen rollo. Y qué nivelón, ¿eh? Qué nivelón. Eso sí. Qué listas. Qué listas la gente. Es listísimo. ¿No te pasa cuando ves un concurso así que dices, qué listos son? Yo me pasa cuando veo a cualquier persona. Ya, claro, claro. Qué listas la gente. Sí, sí, sí. Oye, una cosa ya. Déjame que vuelva al tema personal, ¿vale? Sí. Andreu no es el único que ha estado enfermo últimamente. Sí. Yo también he pasado lo mío. Sí. Correcto. Sí. Correcto. Andreu Buenafuente se quedó sin voz los días 6, 10 y 11 de febrero de 2014. A ver, ya. Por un fallo multifuncional de sus cuerdas vocales. Pero este tío lo sabe todo. Por su parte, Berto Romero estuvo enfermo los días 17 y 18 del mismo mes de febrero del mismo año 2014, ausentándose del programa por una indisposición gastra. Vale, gracias. Vale, vale, sí, gracias, sí. Mira, mira, una cosa, una cosa. Es que lo sabe todo el tío. Lo sabe todo. Juanjo. Yo creo, Jordi, con tu permiso, porque eres la cara visible de Saber y Ganar, que hoy deberíamos, por fin, alguna vez habrá hecho antes, supongo, enseñar quién está detrás de la voz de toda la vida de Saber y Ganar. Que está Juanjo. Puede ser. Puede ser. Como está en todas partes, es como una divinidad. Amigos, ¿queréis conocer el hombre que tiene esta voz? ¡Sí! ¡Sí! Que pase Juanjo Cardenal. ¡Venga! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Qué sorpresa! Yo le quería jimitar ya. ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 Hemos escoteado a Juanjo todo el rato, pero estabas como muy normal que estuviera la voz de Juanjo, ¿no? Sí, porque es lo que decíamos. Yo estoy acostumbrado a tenerlo siempre al lado, siempre. Entonces, claro, era normal que estuviera. Claro, claro. Bueno, ¿y tú cómo llevas? ¿Salir del plano voz y dar la cara? ¿Qué tal? A mí me encanta. Me encanta, me encanta. Voy a proponer la dirección rápidamente. Estamos siempre juntos, pero en lo que nos referimos al programa. Ya. No en el tálamo. En el tálamo, por ejemplo, no tenemos relación, no sé cómo se comporta. Todavía no. En el tálamo todavía no. Había entendido que es un encanto, pero en eso no lo sé. Todavía no. El tálamo es la habitación de cada uno, ¿no? De su casa, ¿no? Cada uno, claro, claro. Me encanta. Aquello de juntos, pero no revueltos. El tálamo lucial. Lo voy a integrar. Me voy a echar al tálamo que estoy ganando. Tiene un léxico. Tiene un léxico. Es muy bonito, la verdad. Bueno, ¿y tú cómo lo llevas, Juanjo? Toda la vida ahí en este plano, ¿no? Segundo. Pero trabajando la voz y ya está en televisión. Sí. Bueno, y trabajo guiones también. Sí. Colaboro en la confección de las preguntas. Nos peleamos con contenidos, pero siempre detrás de las cámaras. Pero vosotros sabéis que la cara la dais dos, en este caso tres, pero detrás hay mucha gente. Mucha gente. Gracias a los que vosotros podéis estar aquí en primer plano. Sí, sobre todo a los cámaras. Sí, señor. Un aplauso para todo el equipo. A todos los cámaras, a los que tanto queremos. Pues hombre, ¿qué quieres? Hoy nos hacía ilusión enseñar este tándem, ¿no? Dar un poquito más de... Explica la faceta casi más humana del saber y ganar, donde hay muchísima más gente, y donde hay concurso para toda la vida, ¿no? Hombre, sí, mientras tengamos salud, ¿verdad, Juanjo? Estamos encantados. Sí, sí, ¿eh? Estamos muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Él lo tiene mejor porque como no se tiene que maquillar, y está ahí en su lugar, en su cabina como Bob, ahí con su micrófono, y hay días que viene resfriado, que vienes ahí con esos limpazos... No, yo no vengo resfriado. No. Lo que pasa es que el niño... Ahora me va a rectificar porque como tiene un léxico tan exquisito... Esto es como una sitcom. Podría ser una sitcom, ¿eh? Pero me dice... La voz en off de un presentador. Sí. Voy con la bufanda que no sé qué. Yo lo voy a explicar. Él es un calentorro. ¿Qué dice? Sí. Quiero decir... Este es un titular, ¿eh? Que tiene calores. Ah. Sí. De ahí vienen nuestras disputas, sobre todo en verano. En verano... También lo dice mi madre, ¿eh? El muchacho quiere frío. Mi madre me dice siempre, eres el calores. Sí, pero es que no quiere frío. Quiere... Mucho frío. ¿Ah, sí? Sí. Igual ese es el secreto. Igual ese es el secreto. Igual ese es el secreto. Hombre claro, para mantenerse... Y claro, él está con unos focos que le iluminan y que tiene una temperatura agradable si está al aire acondicionado. Es el secreto. Pero los que no somos elegidos de los dioses y estamos en un rincón del plató, tenemos que trabajar con anorak y con las bragas en el cuello. Sí, 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 sí. ¿Bragas? Dicemos... Las bragas, ya. Las bufandas. Sí, sí, sí. Juanjo, ahí lo llevaba guardado esto. Él... Bueno, es... Es constante. Esto es constante, pero... Oye, una cosa... Es lo que tienen los platós. Antes lo decíamos ahí. Es verdad. Es verdad. ¿Qué frío hace en el platón? O hace frío, o hace calor. Oye, una última cosa. Sí. El concursante en todos estos años que se ha marcado especialmente. Además de su capacidad por algo más. Hay uno. Hombre, el Roberto que acabamos de ver era de los que marcaron. Este era un crack, sí. Y... Hombre... El primero que tuvimos así que nos marcó, creo, ¿no? Alberto. Alberto Sanfruto. O sea, aquel maestro de Úbeda, que la gente todavía después de 17 años te pregunta por la calle. José Manuel Dorado. El que... El primero que llegó... Javier Dávila. Javier Dávila. Sí, eh. Cracks, eh. Cracks, cracks. Cracks, cracks. La frase... Adegüello. Adegüello. Te acuerdas que cuando decía, ¿cuánta apuesta? Y digo, ¿cuánta apuesta? 200. Y decía, adegüello. Ya. Y el que estaba al lado, el pobre contrincante, ya temblaba, ¿no? Oye, ¿porque coger a los 15 mejores de la historia y ponerlos de ministros de España? Que digo, ¿una tontería? Este es un WhatsApp que corre por ahí, ¿no? Ya, peor no lo van a hacer. Los... Claro. Sí. Los magníficos de saber ganar. Sí, sí. Los magníficos. Sí, sí. Los magníficos de saber ganar al gobierno. Esto, esto corre. Unos tíos por las cumbres internacionales, reuniones, pum, pum, y tú haciendo las preguntas. ¡Atención, pregunta! O sea, como un equipo, como un equipo. Bueno, esto es una cosa que solo puede decirse a una menos cuarto de la noche, ¿eh? Bueno, pero... Igual no cae en vacío esto. Exacto. Igual no cae en vacío. ¿Estarán viendo la tele ellos? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero... Pero mañana... Yo creo que mañana... Ven la tele más tarde, cuando salen los futurologos. Pero mañana se recupera. Por aquí nos apuntan saber y gobernar. Saber y gobernar. Bueno, oye, nosotros a lo nuestro, hacer televisión y concursos... Muchachos. Muchachos, mucha suerte. Os llamo muchachos porque no tenéis edad. Sí, sí. No tenéis edad. No, 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 no. Tenéis mucho pasado y mucho futuro y un presente fantástico. Así que... Gracias. Como compañeros os decimos felicidades. Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando.